Realmente no conllevó a un trabajo de diseño, nada más agarrar una prenda que ya existía en la sociedad sinacanteca, que se ha construido colectivamente en este último siglo. El sábado 20 de mayo, la marca Dion presentó en la Ciudad de México la colección Cruzeno 2014. Dentro de los diseños, llamó la atención el uso de una prenda originaria del municipio de Sinacantán. Está inspirado en la figura y obra de Frida Kahlo, en su vestimiento, en su guardarropa, a vale. Pero lo que no termino de entender a nivel personal desde un inicio era de por qué entonces el Pocul de Sinacantán, por qué. Y casi un Pocul que si bien no fue intervenido, bueno sí fue intervenido, pero no al grado de que sea inspiración o que sea colaboración. El también promotor de Sotzil hizo énfasis en cómo la marca está apropiándose de estos diseños, que por años se han utilizado en la comunidad sinacanteca. Cabe más la palabra apropiación, decir de hacerse dueño de algo que no es de su propiedad, vaya. Tal vez en temas monetarios pues sí pagó por la prenda, pero eso no lo hace suyo para acreditarse como la creación de la obra para que Sentea sea integrada a la colección Cruzeno 2024 de María Gracia Curie. Aseguró que no se está preservando la indumentaria a través de estas pasarelas, como se ha comentado en otros espacios, ya que la vestimenta de su pueblo está presente en la vida cotidiana. Que digan que este tipo de actividades es para preservar o que una persona con miras hacia la preservación de la indumentaria haga este tipo de actividades en colaboración con una marca como lo es Dior, a mí se me hace un atrevimiento bastante grande porque eso no fortalece la indumentaria de Sinacantán, más bien en dado caso lo difunde, pero lo difunde a medias y también lo hacen con fines obviamente monetarios y eso creo que ese es el fin principal con el cual se hace. La diseñadora de la Casa Dior trabajó en prendas que hablan de la riqueza textil de México. La pieza en indumentaria fue intervenida para esta pasarela y es la utilizada por los varones en fechas de celebraciones religiosas e importantes. María Curie se ve incapaz de poder producir o de poder inspirarse en lo que ve en el guardarropa de Frida Kahlo y entonces comienza la cacería de quienes pueden hacer ese tipo de prendas. Pero surge un tema bastante interesante porque dice que, en esta nota dice que Remigio Mestas tuvo que supervisar que las artesanas hicieran prendas de calidad. O sea, colaboración supervisada, entonces no es colaboración al final de cuentas. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomir.